¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a Flusa, un jugador que por muchos jugadores competitivos han dicho que es un cheater, pero nunca se ha demostrado nada. Así que vamos a ver sus jugadas más extrañas y me encantaría que me dijerais vuestra opinión en los comentarios. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos a comenzar, chicos y chicas. Flusa, uno de los jugadores más... ¿cómo decirlo? Que ha estado en el punto de mira de todo el mundo porque ha hecho cosas que es como que demasiado listo, según se dice. Vamos a ver la primera, en este caso el partido de Fnatic contra Navi. Creo que sé cuál es, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que hace. De momento, con toda la tranquilidad del mundo, como digo, hay un montón de jugadores profesionales que le han dicho a Flusa que es un cheater. Pero esto es lo de siempre, ¿no? Los típicos rumores de, no, algunos jugadores top sí lo han llevado, pero nunca le han fillado. Gente que dice, no sé, hay como mucha barbaridad en muchos rumores. Bueno, lo ha hecho increíble, echándose por palacio. Tenía todo el tiempo del mundo. Eso me encanta de Flippin. También Flippin cuando tiene todo el tiempo del mundo, coge el camino más largo para despistar. Y eso sabía cuál era. O sea, mira la cara de Guardian diciendo, oye, este hijo de puta, lo que acaba de hacer. Y como digo, no sé, cuando ves que queda un minuto, dices, tarda, tarda. Tienes todo el tiempo del mundo, despístale, haz lo que quieras. Bueno, granada de Flusa, que no conecta. Joder. Flusa sabiendo ahí donde plantaban. No sé si tenía información de alguno. Y ahora estaba plantando en un lugar totalmente distinto y lo mata. Bueno, sabéis que Flusa también, o sea, se ríe del tema este, ¿no? De que le digan que lleva chetos con lo de vacation y todo esto. De hecho, se llama señor Buck, que muchas veces lo ha puesto en su firma del Major, por si teníais la duda de por qué era. Es por eso, ¿no? Porque ha hecho cosas que dices tú, me cago en la puta de oro. O sea, ¿en qué momento Flusa se le pasa en la cabeza a hacer eso? Ahora ahí Flusa consigue la primera. Pero bueno, yo creo que esto es más de lo mismo, ¿no? Bueno, ahí OJ el de Fuse, lo mata. ¿Cuántos de vosotros habríais reportado esto en un cazando hacker, tío? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Y no sé cuál es vuestra opinión sobre esto, ¿no? Sobre la gente que dice que hay gente tier 1 que han llevado hacks. No sé, siempre hay como un vacío. Y es uno de los problemas del juego, ¿no? Que es en plan... Vamos a ver lo que hace ahora. Tremendo tiro que acaba de meter. Ahí intenta por abajo. Lo consigue. Este me va a parecer menos costaño. Básicamente ha spameado y ha tenido la suerte que lo ha cruzado. Y como digo, ¿no? El problema que tiene este juego es que... Nunca estás totalmente... Evidentemente una cosa solo es tier 1, que eso ya... O sea, me refiero a jugadores competitivos, que eso es evidentemente. No estoy culpando a nadie. Pero en este juego lo que más me puede es... No sé si es legal o no. Ojalá venga ya su urce 2, tío. Y que pongan un anticheto de la hostia y digan, mira, este es el mejor juego competitivo ya de la historia, que ninguno puede hackear, que no vais a tener nunca dudas. Vamos a ver lo que va a hacer ahora. Uno para cinco. Ches, eso no lo he visto. Eso no lo he visto, ¿no? No, no, era... El otro equipo era el que tenía los problemas. Pero ahí no se ha visto nada. Este clip me... Este clip me... Básicamente habrá spameado el muro de corte y ya está. Uy, este clip es antiguo de cojones, ¿eh? Vale, ahí los dos de Naipi. Esa Naipi es una mierda. Qué bien flusa, tío. Ahí supongo que se lo iría. Este clip no me parece extraño, cuanto menos. Fíjate que de momento el más extraño me ha aparecido el de Mirage, el de... Que plantaron en un lugar, los había plantado en otro. A ver, ese es pa' mear, ¿no? Y tener la suerte. Que esto que estamos viendo a lo mejor es un clip de cada 500. A ver... Nada. De momento todo bien. Vale, ahí está el busteo. Bueno, ahí lo van a ver sus compañeros. Ahí lo saben. Saben que hay dos en triples. Pues eso se hace a uno de ellos. Supongo que debe pensar que hay otro. Ahí tienen la línea de fuego. Uno por un lado, otro por otro. Y flusa baiteándole. Lo consigue. Puto animal el flusa. Es muy bueno, tío. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo. Yo creo que eso es innegable. En la época dorada de Fnatic, que yo gracias a Dios tuve el placer de vivirla. De hecho, de ir a verlos en eventos como el de la Katowice, que se enfrentó a Luminosity, el equipo de Fallen, Corsera, etcétera, que iba creciendo. Pero flusa, que te cagas en la mesa. Eso supongo que... Eso es un buen detalle, ¿no? Porque las mesas estas que tienen la esquinita te debes hacer un daño de la osia a la hora de mover. Y eso está muy, muy bien, ¿eh? Y la clave a eso es... Vamos a mantener un vistazo con Fnatic. La clave a esa ronda no necesariamente... ¿Sabes? Ah, ahí lo tiene. Pero es el hecho de que la SL cuida sus detalles. La SL siempre lo han dicho, no los jugadores. Es en plan... Es la mejor compañía. Y de hecho, dicen, según dicen, sus ordenadores van mucho mejor que lo del resto de competiciones. O sea, ¿cómo lo hará la SL? Bueno, pues Flux haciendo lo suyo. Cuando Fnatic, recordad, la gran mayoría se fue a Gottsen. Y por cierto, ¿habéis visto lo de Naipi? Lo de que Lekro, después de destrozar a Heretics... Lekro estaba bien. Lo ha cambiado por Hampus, creo que se llamaba. No sé, absurdo, ¿eh? A ver... Bueno... ¿Qué? ¿Y eso a qué ha venido? Tiene que haberlo oído. Pues para la gente que no supiera qué es Wall-Ban, eso es Wall-Ban. Y bueno, Flux haciendo lo suyo. Ahí lo tenemos. Y como se haga la doble, digo, ya como se haga la doble, flipas. Ahora estamos viendo como repeticiones, ¿no? En esas peceras. Que ahí no se oye absolutamente nada. A ver, Fluxa. Nah, eso no se puede decir nada. Eso es simplemente que espameas porque ves a todo el mundo venir. La camiseta de Fanatis de Hello Kitty, ¿eh? ¿Qué opináis sobre eso? ¿Alguno de vosotros tiene la camiseta de Fanatis de Hello Kitty? Si la tiene, por favor, enviadme una foto, ¿eh? Necesito una foto de eso. Mira, hablando del rey de Roma. Vale, vamos a ver cómo lo hace esto. No para dos. ¿Cómo se lo espera? Rivas es que me descojono, ¿eh? Nah, no se lo esperaba. No se lo esperaba, pero justo en la pillada del timing 2. Qué bueno, Fluxa. El jefe de Fanatis, que es el típico equipo que no hace nada en todo el año, pero de repente llega a un evento y revienta. Ah, eso es buenísimo, tío. Que vuelva a Google, por favor. Que vuelva a Google. Uno para cuatro este. Creo recordarlo. Pero es que fijaros la situación en la que está, ¿eh? A ese la ha tenido que ver. Vale, a ese se lo esperaba. ¿Y ahora qué? Se la va a jugar, ¿de verdad? Esto no lo he visto. Creía que sí lo había visto, pero no lo he visto. La atravesada que le va a meter va a ser de locos. Como se la haga es que me descojono, ¿eh? ¡Oh! Digo, como se la haga es que me puto descojono. Pero ahí... Creo que con el busto ese, si no, no lo haría, ¿no? Supongo que se le vería. Porque claro, con lo de los rayos X y G tampoco se ha visto muy claro. A ver, ahora... Muy bien. Y va a ser el ninja. No me jodas, tío. Que el DLC, que ese era un equipazo con Cazoole y Apes, Happy. La madre que me parió haciendo eso. En un dos para cuatro. Es que no han limpiado ni el CT ni el conector. Y tienen la puta de... No sé cómo decirlo. En plan, nos vamos. Por eso la te voy a cintaar en Timon 7 a 2, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver tremendo Rocky. Una parada a tres. Me dejó joder. Otra vez en un 11 a 3. Vale. Y ahora dice... Me las piro, vampiro. Fíjate, flusa, ¿eh? O sea, es que no tiene... O sea, no tiene miedo, dice Joe. Bueno, ahora anda, ¿sabes? Pero es que antes ha corrido ahí, vamos, con un pocho sin cabeza. Vale, se va a hacer la planta. Mira, mira. Y se hace daño. Se acaba de hacer daño. Y hace ruido ahí. Pero, 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 ¿qué le está pasando? Está borracho. Y se dará. O sea, es que me descojo, ¿no? ¡Ah, ese! ¿Qué mierda se ha sido esto, tío? ¿Qué mierda se ha sido esto, tío? Y el último clip, pensaba que este era el último fuera y uno más. Bueno, ese clip tiene más años que contra el EGB, tío. Que es uno de los que aparecen en lo de la Katowise, tío. Ah, que se ha hecho la doble, tú. Con el M4-1-S, ¿cuándo valía la pena? Pues nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y me gustaría ese debate que subí en los comentarios. ¿No pensáis que algún jugador tier 1 ha tenido o ha llevado en algún momento cheto? ¿Vosotros os opináis de Fluxa? Me encantaría saberlo, por supuesto, vuestra opinión. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!